Bueno, buenas noches. Voy a presentar a la banda porque me ha tocado por sorteo que lo haga yo. Y es un placer tocar con los mejores músicos que tenemos por aquí. A la batería, Kike Casanova. Al bajo, José Antonio Jiménez. Mi nombre es Alonso Martínez. Muchas gracias. Y dejo al final para este pedazo de estrella, que es una estrella tan cercana a nosotros que nos tiene eclipsados constantemente y nos encanta que nos eclipse con su juventud, con su energía, con su talento y su saber hacer. Noel Redolar. Hemos tocado un tema de Oscar Peterson, luego hemos tocado Green Dolphin Street, que es un estándar, y ahora vamos a tocar un tema de Bill Evans. Y ya no voy a hablar más hasta el final. Así que muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!